Nassim Taleb, seguramente de las mentes más brillantes del siglo XXI, pensador, filósofo, polémico, escritor, habla de lo que él llama el problema de inducción. Es decir, que no es lo mismo la ausencia de prueba que la prueba de ausencia. Es decir, que no es lo mismo que algo no haya ocurrido hasta ahora, no vaya a ocurrir ese algo en un futuro. Esto básicamente tiene que ver con la proyección que hacemos de lo que pensamos, que ya conocemos y venimos conociendo en el pasado, con lo que posiblemente pueda ocurrir. Por ejemplo, es posible que tú ahora mismo lleves leyéndote un libro a la semana, un libro al mes o incluso cada más meses durante mucho, mucho tiempo y para ti sea totalmente improbable leer más de un libro con esa frecuencia, más de un libro a la semana, más de un libro al mes o incluso leer muchos más libros de los que estás leyendo ahora mismo. Pero, ¿y si te dijera que nosotros tenemos una formación para multiplicar por 4 tu velocidad de lectura y además mejorar la comprensión? Bueno, esto es un ejemplo de cómo lo que hasta ahora has conocido no tiene que ver con lo que hasta ahora puedes tomar la decisión de hacer. Tienes toda la información aquí abajo y decirte que ahora mismo puedes multiplicar por 4 tu velocidad de lectura, además en solamente 2 horas y decirte que esta formación tiene un precio de 197 euros pero ahora mismo y por 24 horas lo puedes adquirir únicamente por un precio de 11 euros para aprovechar esta oportunidad. Lo tienes aquí abajo, en el botón de ver más, disfrútalo. ¡Gracias!